y yo parto de murcia sos pero quién cojones te ha dicho que soy de murcia vamos ya a dónde a qué uso vas no voy a curso ¿Qué te hago? ¿Qué da más un disco? ¿Día? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Y aprovechar que aquí estoy... Dije... No tengo... ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Quién...? ¿Qué cojones, tío? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué miedo de persona? Eh... ¿Tú...? ¿Quién eres? ¿Por qué tienes la lempo blanca? Porque acabo de comer yogur. Se llama yogur. Eso. Hola, mi amor. Hola. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No... No tengo... Creo. Te me muero. Sí, voy a entender yo esa cosa Preséntame a tu amiga Está indisponible Un bailecito para iniciar el día ¿Qué tal? Bien ¿Tienes una ceja? Otra vez este tío Qué pesado Cómo se aburre Oye, esos son gustos El yogur Saludante de todos los maridos